Efectivamente, en el día de hoy hubo dos muertos más, ayer domingo habían dos. Así que Naciones Unidas está preocupada por el aumento de la violencia, mientras la nueva presidenta, Dina Bularte, dijo que adelantará las elecciones. Naciones Unidas dijo estar preocupada por la escalada de violencia en Perú y acusa a la policía de actuar de forma desproporcionada, situación que podría empeorar debido a los llamados a protestas convocados para los próximos días. Este lunes, un grupo de manifestantes atacó y trató de asaltar el aeropuerto y una planta láctea en Arequipa, la segunda ciudad del país, para exigir la convocatoria de elecciones y el cierre del Congreso. En medio del caos y del bloqueo de carreteras, la presidenta de Perú, Dina Bularte, anunció en la madrugada que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. El Congreso peruano aprobó una resolución que autoriza a levantar un foro especial de Pedro Castillo y abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión. Desde la cárcel, Pedro Castillo hizo pública una carta en la que ha llamado usurpadora al actual presidente, asegura que no cederá su mandato ni abandonará sus funciones.